Bien, pues ya estamos por aquí con el Atlético de Madrid. Como veis, la confianza de la directiva ha bajado bastante, inicio de un nuevo proyecto, hemos pasado de perder la Champions League contra el Borussia Dortmund, en nuestra simulación habría pasado eso, hemos mantenido, eso sí, la clasificación a la Champions League para esta nueva temporada y lo que hemos conseguido también, bueno, lo que no hemos conseguido, ha sido ganar la Copa del Rey. Por tanto, inicia un nuevo proyecto, inicia la reconstrucción del Atlético de Madrid en la temporada 24-25. ¿Qué ha pasado? Pues como estáis viendo, el equipo ya parece bastante despoblado, porque es que ha habido bastantes jugadores ya que se han acabado marchando. Se han marchado, por ejemplo, Nahuel Molina se ha marchado, se ha marchado José María Jiménez, se ha ido Savic, se ha ido Paulista, se ha ido Azpilicueta, en el medio del campo se ha ido Saúl, en la delantera creo que no ha sido ninguno, pero creo que vamos a acabar haciendo hueco. Se han ido un montón de jugadores, la verdad, también alguno que otro que estaba cedido y demás, pero bueno, para esta primera temporada lo que vamos a hacer va a ser el principio del cambio de ciclo, el principio de meter nuevos jugadores y de momento mantendremos la línea de 5. Entonces, de los que nos quedan todavía en plantilla, nos vamos a quedar con Jano Black, yo creo que va a ser portero que se va a quedar en el Atlético de Madrid hasta que veamos que baja mucho de media o cualquier cosa, no tengo intención de quitármelo. Moldovan se va a quedar como nuestro portero suplente, e Iturbe y Gomis los voy a vender. Por Javi Galán, tengo la duda, porque si la próxima temporada quiero pasar al 4-4-2, igual me puede venir bien, pero claro, una temporada entera chupando banquillo no me la va a mantener. Entonces, igual puede ser buena opción cederlo y a ver si para la próxima temporada lo podemos tener aunque sea el lateral izquierdo suplente. Después, por aquí, chavales de la cantera que me voy a quitar de encima, como Pablo Pérez o Adrián Corral. Pitzel me lo voy a quedar hasta el final de temporada. Gabriel Paulista lo quiero vender. Mario Hermoso, de momento me lo voy a quedar. Ya veremos la próxima temporada, pero en esta de momento me lo quedo. Soy un chulo quiero vender. Reynildo me lo voy a quedar. Marco Moreno lo voy a vender. Costis creo que lo pudo ceder. Creo que puede ser buena idea cederlo. Y me quedo con Santiago Mourinho también, ya dentro del equipo, como lo que fue en su día Jiménez, como jugador más jovencito en esa pareja de centrales con Godín, con Miranda y compañía. Después, Javi Serrano lo voy a vender. Samuel Lino y Riquelme me los voy a quedar, como esa posición de carrilero izquierdo. Marcos, Paulo y Bri que se van a marchar. Marco que me lo quedo. Tepol, dependerá un poco de la oferta que nos pueda llegar, pero en principio me lo quiero quedar. Si veo que empieza a molestar o cualquier cosa, nos lo quitamos de encima. Vermiren, poco a poco lo quiero ir metiendo ya en el once titular, junto también evidentemente con Pablo Barrios. Llorente se va a quedar como nuestro carrilero principal y titular en la banda derecha. Valera lo voy a vender. Este chaval de la cantera lo voy a vender también. Memphis Depay, esta temporada creo que me lo voy a quedar. Joao Félix lo voy a vender, además tenemos oferta del FC Barcelona, así que perfecto. Griezmann, lógicamente me lo quedo. Álvaro Morata, tengo dudas con él, tengo dudas con él. Creo que de momento me lo voy a quedar, pero tengo dudas. Ángel Correa lo voy a vender. Borja Garces lo vendo. Mollejo lo vendo. Simeone lo cedo. Carlos Martín lo cedo, que está puesto en transferible. Lo voy a poner en cedible. Y Samu Morodion me lo quedo. Ese es un poco la planificación deportiva con el Atlético de Madrid. Para los nombres de fichajes que yo he ido elaborando, he hecho ya la lista. David García, que empezó a sonar muy fuerte la temporada pasada y creo que encajaría bastante bien. Robin Lenormand, creo que puede ser otro de los centrales que dé un saltito extra en la línea de centrales. He mirado también a José Carmona como ese medio derecho, carrilero, lateral, por banda derecha, suplente. Únicamente de Marcos Llorente, porque en el juego tiene bastante potencial, la verdad. Y es lo que me ha llamado a poder fichar a José Carmona. Después tendríamos conmociones a André Almeida o Javi Guerra. Creo que me voy a quedar con la de Javi Guerra para que sea un poco el suplente de Pablo Barrios. Tendríamos a Miquel Merino, pero nos pide también la directiva fichar un jugador que no sea de España. Entonces, he pensado en fichar o bien a Lovro Majer o a Saparenko, que son dos jugadores que serían los suplentes de Rodrigo de Pol. Sí, entonces creo que podrían ser buenas opciones ambos dos. Lovro Majer, además, me suena que después de la Euro 2021 llegó a sonar bastante. Llegó a sonar bastante y es un jugador que a mí en la vida real me gusta bastante. Y luego he mirado también como delantero Artem Dobrik a ver cuánta media podría llegar a tener. Y David García que llega al Atlético de Madrid. Pues primer fechaje como nuestro central. Necesitábamos reforzar esa línea defensiva. Sonó mucho la temporada pasada. Pues David García que llega a cargo de 25 millones de euros. Pues ahí está, Robin Lenormand presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Salto sin ningún tipo de duda en la zaga para el Atlético de Madrid. Muy buen fichaje, vámonos. Se marcha yo, Félix. Podríamos haber pedido hasta 100 millones. Vaya tela. La verdad que es un fichaje este a futuro y que me apetece mucho hacer porque nunca he utilizado a Javi Guerra en el modo carrera y veo que a Baraja no le parece tan buena opción que ficha Guerra porque se ha enfadado mucho. Mientras se desenfada Javi Guerra podemos ir a por Lovro Majer para intentar ficharlo y sumarlo también como uno de los suplentes, en este caso de Rodrigo de Pol. Vamos a empezar dando 21 millones y quieren alrededor de 31. Así que vamos a tener que negociar duro con esta gente. Vale, vamos a pagarle el sueldo aquí a este hombre, al Lovro Majer. Le vamos a dar 50.000, yo creo que con esto va a funcionar. Pues venga, llega finalmente el centrocampista croata que sonó en su día. Da el salto del Wolfsburgo al Atlético de Madrid y llega en principio para ocupar un puesto en la rotación de centrocampistas, no para ser titular. Buen nombre el de Lovro Majer, yo creo que nos va a ser bastante útil. Pues ahí está, llega Carmona al Atlético de Madrid. Buen fichaje este como suplente en este caso de Marcos Llorente. Nos va a hacer la de carrilero y además con la posición de M.D. Perfecto, la verdad. ¡Uh! Cláusula de rescisión de Correa, nos la pagan ahora. 63 millones y medio paga la Roma. Pues mira, yo creo que es el momento perfecto para el Atlético de Madrid. Oye, yo me limpio las manos, ni quiero echarle ni no, ni me lo quiero quedar. Nos pagan la cláusula que decida Ángel Correa sobre si quedarse o no. Yo creo que está bastante bien. Además, nos dejan mucho dinerito, ¿eh? Nos dejan mucho dinerito, pues hala, todo vuestro Roma. Ahí está, vendemos a Correa por 63 millones y medio o algo así. La Roma se ha vuelto completamente loca y nos ha pagado la cláusula. Hombre, me parece hasta cierto punto un destino real para Ángel Correa, el fútbol italiano. Así que, oye, ni tan mal, la verdad. Pues ahí está, llega Javi Guerra. Ahora, buen fichaje este para la rotación de centrocampistas. Jugador jovencito con mucho potencial para, si la termina rompiendo, quedarse en el sitio de Rodrigo Depol o algo por el estilo, ¿eh? Muy buen futbolista este que llega al Atlético de Madrid. Bueno, pues después de un intenso mercado de traspasos, así ha quedado nuestro once inicial. Coniano Black de portero, Llorente por derecha, Lenormand, David García, Mario Hermoso y Samuel Lino como carrilero por la izquierda, Barrios, Coque de Paul, Griezmann y Morata. Nuestra idea para esta primera temporada es que Samu Morodion, poquito a poco, vaya cogiendo también rodaje y pueda llegar a quitarle el sitio a Morata. Que Memphis sea un poquito el suplente de Griezmann y veremos a ver lo que ocurre. Si no a muy malas, podemos venderlo para ya la próxima temporada. Luego, Lobromasger y Javi Guerra, que son los fichajes que hemos hecho en el medio del campo, serán los que den rotación a los barrios de Paul y compañía, al igual que Vermiren con Coque, en esa posición más del centro puro y duro. Riquelme como carrilero por la izquierda, Reinildo se queda como una opción de los centrales. Y luego por aquí también están Carmona, Mourinho, Bitzel, porque el resto de aquí, la verdad, salvo Javi Galán, Pérez, Garcés y Moreno, yo los quiero vender y me los quiero quitar de encima cuanto antes. Así que se nos queda una plantilla bastante bien compensada, la verdad. Así que vamos allá con las temporadas ya como tal. Vamos a subir a Luis Guerra y a Eduardo Delgado, que tienen bastante buena pinta. Eduardo Delgado quizás no tanto potencial, pero sí media. Y a lo mejor le podemos sacar dinero, que es otro de los objetivos que nos ha marcado la dirección deportiva. Tenemos ahí la Copa contra el Levante, tenemos la Supercopa contra el Real Madrid. A ver qué tal se nos da. La Copa es clave y la ganamos, menos mal. A ver qué tal contra el Real Madrid. Ganamos. A ver contra el Barça. ¡Hemos ganado la Supercopa! ¡Hemos ganado la Supercopa! ¡Primer título! ¡Primer título de esta nueva etapa! ¡De este nuevo... ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! Vamos a intentar renovar a Rinildo. Está el sueldo en los 72.000, más o menos. A ver si lo podemos hacer. Quiere ser importante durante dos años más, pues se lo aceptamos. Y vamos a intentar renovar también a Memphis Depay. A Vichel yo creo que ya le podemos dejar marchar. Sobre todo la renovación de Memphis Depay va a cargo de que la próxima temporada podamos sacar dinero por él. Lo renovamos dos añitos más, así que perfecto. Hemos llegado a la mitad de la temporada y estamos ahora mismo terceros a 7 puntos del Real Madrid. La verdad que la Liga se nos ha liado bastante. Hemos tenido ahí un par de derrotas consecutivas que nos han alejado bastante. De hecho, 13 victorias, un empate, 7 derrotas. Es lo malo que estamos teniendo esta temporada. La Supercopa la hemos logrado ganar. Eliminamos al Real Madrid en semifinales y ganamos la final al FC Barcelona. En Copa hemos pasado, ya estamos en cuartos contra la Almería. Venimos de eliminar a la Morevieta. Aquí está, 1-2. Y al Levante, Unión Deportiva también, por 1-2. Y en Champions, no sé exactamente lo que hemos llegado a hacer. En Champions, a ver. Vale, estamos en octavos, pero contra la Juve, eh. Rival muy difícil este. Vamos a ver cómo ha quedado la temporada del Atlético. Pues en Liga hemos terminado finalmente terceros con 71 puntos. A 10 del liderato que lo marca el Real Madrid. Eso sí, ha sido una temporada en la que hemos marcado muchos, muchos goles. Hasta 80 hemos llegado a marcar. Hemos sido el segundo equipo más goleador de la categoría, la Supercopa. Ya recordaréis que la hemos ganado. Y la Copa la ganamos frente a la Real Sociedad por 3 goles a 1. En Champions nos eliminó el FC Barcelona, que juega la final contra el PSG. Nos ganó 1-4 en el Global. Bueno, es lo que hay. Y en el resto de competiciones, pues no hemos participado. Lógicamente. Y ojo al temporadón que se ha marcado Antoine Griezmann. 29 goles y 12 asistencias. Ha subido hasta 87. A pesar de que nos había bajado hasta 84 la temporada anterior. Luego Morata, que ha metido 20 goles también. Depol ha marcado un montón de goles. Dobles dígitos en Liga. Y entre goles y asistencias. Llorente también 12 goles. Javi Guerra. Una de las sorpresas de esta temporada. 7 goles y 3 asistencias. Samo Morodion, que también ha marcado otros 7. Y ha subido 4 puntos de media. Muy pero que muy bien, ¿eh? Muy buena pinta tiene el Atlético de cara a la próxima temporada. Vale, pues con Luis Guerra esta temporada lo vamos a ceder, ¿eh? Tiene la misma media ya que Moldovan. Yo creo que si lo cedo una temporada entera, igual nos puede empezar a dar ya el relevo para Jan Oblak, ¿eh? De aquí a no dentro de mucho. Con Javi Galán creo que lo voy a vender porque no creo que vayamos a cambiar de sistema, ¿eh? Me ha gustado el sistema que teníamos. Y lo de David García sigue queriendo irse, pero yo creo que lo podemos mantener. No está del todo enfadado. A ver, nos piden aquí en una misma temporada ficha 3 jugadores clave y consigue un beneficio de 125 millones. Es decir, que hay que vender. Mira, el Liverpool viene a por David García. Vamos a delegar negociación. Tengo que sacar dinero, ¿eh? De central vamos a ir a por Marquiños, ¿eh? Oye, pero si yo había sacado dinero por él. Vale, vendemos a Javi Galán también. Bien, y ahí está. Se va Álvaro Morata. Esta temporada la directiva nos ha puesto los objetivos de que teníamos que vender sí o sí. Así que teníamos que vender y fichar en posiciones clave. Así que, pues esas son las salidas. Son salidas dolorosas, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, son necesarias hasta cierto punto. Bien, pues para cumplir el objetivo que nos ha marcado la directiva tenemos que empezar a fichar jugadores también clave. Vamos a fichar a Marquiños en el puesto de David García. La verdad nos vamos a soltar aquí los cuartos y va a ser el primer jugador clave que fichemos. Pues va a llegar Marquiños como central titular en la defensa de Diego Pablo Simeone, ¿eh? Llega Marquiños después de varios años como capitán en el Paris Saint-Germain. Pues ahí le tenemos. Venga, vamos. Llega Santiago Jiménez, ¿eh? Para relevar a Álvaro Morata que se ha marchado. Al final vendido. Pues llega Santiago Jiménez. Buen fichaje el que acabamos de hacer. Segundo jugador clave que aterriza en el Atlético de Madrid. Pues se marcha definitivamente Rodrigo de Paul. También se va uno de nuestros mejores canteranos. Se ha ido al Coventry City a ver cómo vuelve este muchacho. Pero se va Rodrigo de Paul dejando en caja casi 61 millones ante el Manchester City. Buena venta esta al final, la de Rodrigo de Paul. Vale, pues llegamos a un acuerdo con Miquel Merino para que acabe llegando al Atlético de Madrid. Acabamos de vender justo ahora a Rodrigo de Paul. Pues por el mismo dinero prácticamente nos traemos a Miquel Merino de la Real Sociedad. Presentado como todo un jugador estrella. Vámonos. Después de los fichajes que hemos hecho y de las ventas. Este es el once que se nos queda con Jan Oblak como portero. Lloren, Telenormán, Marquinhos, Mario Hermoso y Samuel Lino. En el medio del campo serían Vermeeren, Miquel Merino y Javi Guerra. La delantera sería para Griezmann en la segunda punta y Santiago Jiménez. El banquillo serían Samu Moro, Dion, Riquelme, Lobro Maier, Pablo Barrios, Santiago Mourinho, Reinildo y Moldován. Y quedarían por ceder todavía García y Figueroa. Es verdad que Coque quizás nos puede entrar más aquí que por Lobro Maier. Y Carmona seguirá teniendo un poco los minutos residuales. Pero bueno, se nos queda buena plantilla. Vamos ya con la segunda temporada. Pues hemos llegado a la mitad de la temporada prácticamente. Y en Liga vamos líderes con resultados calcados que el Barcelona. Y con los mismos puntos también que el Real Madrid. Estamos como líderes en una plantilla que, oye, nos está dando bastante buen rendimiento. A pesar de no haber cambiado ese 4-4-2 que ya os había avisado. El máximo goleador de la temporada está siendo Santiago Jiménez con 16 goles. 15 goles en 17 partidos de Liga. Vaya salvajada la del mexicano. 10 goles y 8 asistencias por parte de Griezmann. Luego también por aquí los Llorente, Miquel Merino, Javi Guerra, Samu Morodion. Están sumando también golitos. Así que, oye, no está nada mal. Vale, pues no vamos a hacer ningún fichaje realmente en el mes de enero. Ni ninguna venta, ni cesión, ni nada por el estilo. Así que podemos seguir simulando. Tenemos la Copa contra el Real Club Deportivo Mallorca. Y ganamos 1-2. Vale, a ver qué tal la Supercopa. Si podemos repetir resultado. Ganamos. A ver la final contra la Real Sociedad. ¡Y ganamos! ¡Vale! Título de la Supercopa de España. La hemos ganado a la Real Sociedad. Ganamos otra vez en Copa contra el Villarreal. Oye, estamos yendo bastante, bastante bien. Y nos toca aquí contra el Celta. Se quiere marchar Miquel Merino a pesar de ser el centrocampista que más está jugando. 27 partidos ha jugado. Sí que es cierto que Artur Vermeeren también ha jugado 27. Pero vaya, que es que es el que más, junto con Vermeeren, ha jugado en esa posición. No tiene ningún sentido. Quizás Marcos Llorente está jugando DMC porque Carmona ha tenido aquí 10 partidos. Es que tampoco tendría ningún sentido, la verdad. Bueno, ya veremos qué hacemos con Miquel Merino. Si no, podemos hacer la de venderlo. Y la próxima temporada lo volvemos a fichar. Porque me parece absurdo, la verdad. Empatamos contra el Atleti Club. Están empezando a revisar el rendimiento. Otro empate ahora. Ay, 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 ay. Ganamos al Almería. Poco a poco va bajando cada vez más. Ganamos al Sevilla. Nos jugamos la liga aquí, yo creo. Y empatamos. Yo creo que nos hemos jugado la liga en ese último partido. A ver cómo hemos quedado. Y campeones de liga. Campeones de liga. ¡Wow! ¡Vamos! 27 victorias, 10 empates, una única derrota. 88 goles a favor y 31 goles en contra. ¡Wow! La Copa, ya sabéis que la perdimos. Nos echó el Real Madrid, que ha perdido la final contra el Real Betis. La Supercopa se la ganamos a la Real Sociedad. Y en Champions nos echaron en octavos de final otra vez el finalista, tío. Siempre nos echa el que acaba siendo finalista. La temporada pasada ganó la Champions el Barcelona. Veremos a ver en esta. Y esta segunda temporada, nuestro máximo goleador ha vuelto a ser Antoine Griezmann. Esta vez con algo menos. 19 goles y 8 asistencias, que sigue estando muy bien eso en liga. 24 en el total. 22 ha marcado Santiago Jiménez, 20 de ellos en liga. Y después, Marcos Llorente, Miquel Merino, que se quiere marchar. A ver qué podemos hacer. 9 goles ha marcado Samu Morodion. Muy bien. Lobro Majer ha empezado a tener mucho más rendimiento en liga. Reinildo, que ha marcado hasta 5 goles. ¡Wow! Bastante bien, bastante bien. Vale, me voy a quedar con Luis Guerra, de portero suplente. Por cierto, a Ilías Costis lo voy a terminar vendiendo porque el tío no remonta. Cuidado con este pavo. Vamos a fichar a Sabiño para mejorar la posición del medio izquierdo. Voy a intentar dar a Samuel Lino en la operación y hacer ahí un poco ese intercambio para ver si lo podemos sacar un poquito más barato. Yo creo que con Samuel Lino y 50 millones, yo creo que vamos a ir bien, ¿no? Tenemos 500, pues ni le interesa. Quieren que les paguemos 100 quilarros. Sabiño termina llegando del Bérgamo al Atlético de Madrid. Vaya fichaje que acabamos de hacer para mejorar ese medio izquierdo. Fichaje de garantías. En principio de esta temporada no vamos a fichar demasiado. Yo creo que con este fichaje vamos a ir ya suficientemente bien. Así que ahí está. Llega Sabiño al Atlético de Madrid. Gran fichaje. Vamos a intentar fichar a Kenan Gildiz como segunda punta por detrás de Antoine Griezmann en la rotación porque a Antoine Griezmann ya le va quedando un añito de contrato y cada vez va menos, lógicamente, aunque tiene a un 88 de media. Y ahí está. Nos aceptan los 20 millones. Es que tenemos casi 600 para gastar. Así que venga, vamos. Nos acepta Kenan Gildiz. Llega al Atlético de Madrid el futbolista turco. El nuevo Alessandro del Piero. Pues buen fichaje este para futuro en esa posición de segundo delantero. Muy bien, me gusta. Bueno, pues ya hemos terminado el mercado de fichajes prácticamente. No nos queda nada por hacer. Si nos pagasen alguna cláusula la cambiaríamos y ya está. Pero este es el once que es ahora mismo nuestro titular. Jan Oblak, Llorente, Lenormand, Marquinhos, Mario Hermoso y Sabio. Vermiren, Miquel Merino, Javi Guerra, Griezmann y Santiago Jiménez. Quizás para la próxima temporada el recambio puede ser un central por Mario Hermoso, pero realmente no hay mucho más que cambiar en esta plantilla. Luego tenemos aquí Samu Morodion, Riquelme, Coque, Barrios, Santiago Mourinho, Reinildo y nuestro portero canterano de 78 de media. En el banquillo seguimos teniendo un par de canteranos más con Arias, con Carlos Martín y demás. Luego tenemos a Lobromager, Carmona y Kenan Gildiz que lo acabamos de fichar. Así que vamos a ver qué tal esta temporada. Llegamos a la mitad de la temporada y efectivamente vamos segundos ahora mismo con 36 puntos a 5 del FC Barcelona. Es que hemos perdido bastantes partidos por el camino. El Real Madrid ahora mismo es quinto con 30. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con el Real Madrid. En la Copa todavía no la hemos empezado, la Supercopa tampoco y en Champions hemos pasado. Vale, qué susto me ha dado. No me he visto ahí de primeras. Hemos pasado como líderes contra el Manchester United. Hemos quedado primeros al final con 13 puntos. 12 se ha quedado el Liverpool. Pues tenemos octavos contra el Manchester, ¿eh? Pues vamos a simular como siempre un mes clave, como es el de enero, donde nos jugamos la Copa, donde nos jugamos todo prácticamente. La Supercopa también está por ahí. Así que venga, vamos a ver. Ganamos al Atlético, perdón, al Villarreal. A ver qué tal el partido de Copa contra el Celta. Bien, la Supercopa contra el Real Madrid. Ganamos en penaltis. 8-7. Y la final la ganamos. ¡Vamos! 3 de 3 en las Supercopas. ¡Qué locura! 3 de 3 en Supercopas. 8-7 en penaltis. ¡Madre mía de mi vida! Vamos a... No puedo. ¡No! Coque, si quería renovar. No me has esperado. No podíamos negociar con él porque ya habíamos negociado al final de la pasada temporada. Entonces tenemos que esperar justo a la primera semana de enero. Y no nos ha dejado negociar con él. Se ha marchado al Villarreal. Pero, Coque, ¿cómo me haces esto? Estamos en serios apuros a pesar del desarrollo juvenil haberlo cumplido. De la difusión de la marca igual. Las finanzas se nos han quedado un poco en el aire. Pero realmente hemos vendido jugadores de la cantera por más de 3 millones. Pero no he entendido muy bien por qué no nos lo cuenta. Y aquí estos dos que ya los hemos palmado. Y el de Liga también lo vamos a palmar, yo creo, ¿no? Porque estamos a 5 puntos salvo milagro. Nos quedamos sin Liga otra temporada, ¿eh? Ay, 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 ay. Pues simulamos este último mes de mayo. ¡Madre mía! ¡Qué bajada ha pegado eso! Llegamos al último partido de Liga con vida de momento con la directiva. Y ganamos al Atleti Club. A ver, estamos a 5 puntos del Barcelona. Literalmente el último mes hemos ganado todos menos el Alavés. No creo que hayamos hecho la machada, ¿no? ¡Y hemos hecho la machada! ¡No me lo puedo ni creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos ganado la Liga! El FC Barcelona 82 puntos, uno más. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado la Liga! ¡No me lo puedo creer! La remontada que hemos pegado en el último mes. La Supercopa la volvimos a ganar contra el FC Barcelona en este caso. Son 3 de 3 Supercopas, la verdad, bastante bien. Y la Copa la ha ganado el Valencia ante el Sporting, que ha quedado último y ha jugado la final de la Copa del Rey. Si lo hubiese ganado el Sporting, jugaría la Europa League en segunda división. A nosotros nos echó el Real Madrid en los cuartos. Le echó el Sporting en penaltis al propio Real Madrid. Y en la Champions, Roma-Real Madrid. Todo aquel que nos elimina acaba siendo finalista. Yo no me lo explico. Y como siempre, nuestro máximo goleador, que ha sido Antoine Griezmann, con 22 goles, seguido de Santiago Jiménez con otros 22. Hay que empezar a exigir quizás un poquito más. Ojo, cuidado con Riquelme. No sé en qué posición exacta habrá jugado. Pero es el tercer máximo goleador con 10. Y aquí ya se van empezando a quedar un poquito más flojos nuestros delanteros. Cuidado con Samo Morodion, que ha jugado muy poquito. En general, muy poquitos goles esta temporada. Pero bueno, ya estamos viendo que hay jugadores que, cuidado las medias, que están empezando a coger. O'Black 92, Marquiños 91. Uno sabio, se ha colocado como el tercer mejor jugador del equipo. 89 de media, ha subido 4. Ha subido 3. Santiago Jiménez, que está en 89. Marcos Llorente, 88. Vermin en 88. Y Griezmann, con sus 36 añazos, sigue en 88 de media. ¡Qué locura! Por aquí ya diferentes jugadores. Muy bien Javi Guerra, que definitivamente le ha comido la tostada al bueno de Pablo Barrios. Estamos iniciando la cuarta temporada y la verdad que tenemos un 11 muy, pero que muy bueno. O'Black 92, Llorente 88, Marquiños que está en 90, Vermin en que está en 88, Javi Guerra en 86. Y luego tenemos por ahí a Griezmann, Jiménez y sobre todo el fichaje de Sabio, de Sabiño, del Girona que hicimos en esta misma temporada. El problema esta temporada que nos encontramos es que tenemos jugadores muy veteranos. Antoine Griezmann tiene ya 36 años, O'Black tiene ya 34, Marquiños tiene 33. Y todos estos están empezando a bajar, salvo ya Nobla, que sigue subiendo. Yo no sé cómo se lo monta. Tenemos también por aquí a Reinildo que está empezando a bajar. Mario Hermoso que está ahí un poco que se mantiene. El que ya empieza a bajar también es Marcos Llorente. O sea que tenemos que volver a empezar a mirar cierta regeneración de la plantilla. Por otro lado, he renovado un montón de jugadores que se nos quedaban sin contrato. Nos queda por renovar. José Carmona, Lobro Masjer, que no lo puedo renovar porque se quiere marchar cedido y no me permite, como está enfadado, no me permite renovarle. Y Marquiños, que tiene demanda salarial insatisfecha. Tiene ya 33 años, pero tiene 90 de media. Voy a ver, vamos a ver si lo terminamos manteniendo o no, la verdad, lo de Marquiños. El resto más o menos están ya todos renovados, aunque tenemos bastantes que el año que viene se les va a acabar el contrato. Pero bueno, hay para muchas cosas en este caso de nuestra plantilla que ya tenemos la regeneración hecha de manera natural. Por ejemplo, el portero cuando se marche ya no black será, a todas luces, Luis Guerra, que es un chaval de nuestra cantera, que ya tiene 80 de media y tiene solo 21 años. Luego por aquí Santiago Mourinho, por ejemplo, sí que me lo quiero quedar para el puesto de Reinildo y buscaremos otro chaval jovencito para fichar ahí. Y aquí, ojo, cuidado, porque yo cedí a Bryce Rojas y ha vuelto con 79 de media. He pensado que esta temporada lo podemos volver a ceder, que siga cogiendo media, nos quedamos a Riquelme esta temporada y la próxima ya que nos quedemos con Bryce Rojas y vendamos a Riquelme. Luego por aquí, por el medio del campo, trataré de fichar algún suplente, hay que vender a este muchacho porque hay que sacar dinero con gente de la cantera. Y aquí voy a vender a José Carmona, al cual se le acaba el contrato, para quedarnos con Gabriel Ruiz, que ya tiene 80 de media, tiene dos puntos más que Carmona y le puede ir dando el relevo también a Marcos Llorente, que ya es bastante mayor. Pues llegamos a un acuerdo por Buscovic, que va a ser nuestro quinto central, jovencito, 20 años, 74 de media, croata. Pues a ver qué tal en la nueva regeneración de nuevo de la plantilla en esta cuarta temporada. Vamos a intentar fichar a Saliba, dando a Mario Hermoso para hacer un poco el cambio y sobre todo rejuvenecer de nuevo esa parcela más defensiva. A ver si nos aceptan esto de 60 millones más Mario Hermoso, pues quieren 102 y Mario Hermoso. Bueno, no es mal precio del todo, vamos a intentar rebajárselo un poquito porque si no se vienen arriba. Pues llega William Saliba para reforzar la zaga, esa zaga con Lenormand, Marquinhos y ahora Saliba, que llega el Atlético de Madrid en la búsqueda de nuevo de intentar ganar la Champions League en esta cuarta temporada que vamos a disputar, de esta nueva regeneración, de este nuevo camino del conjunto rojiblanco. Así que cambiamos Mario Hermoso por Saliba, yo creo que salimos ganando. Ojo, mira, viene el Sevilla por José Carmona. Oye, pues mira, la vamos a aceptar así tal cual está, porque me parece realista que vuelva a casa José Carmona después de unos años en Atlético de Madrid. Se le acababa contrato y ha llegado un canterano que es mejor que él, no hay mucho más. Pues vamos a ir a por Junus Musa para que tenga la función un poco también de Lobromajer, así que vamos a intentarlo. Pues ahí está, llegamos finalmente al acuerdo por Junus Musa, lo intercambiamos por Lobromajer, que estaba descontento, nos había pedido la cesión. Ya tiene una media y una edad que no le permite salir cedido o que no lleguen ofertas, entonces nos iba a generar problema. Así que lo hemos intercambiado, lo mandamos al Stuttgart y Junus Musa llega al Atlético. Pues una vez hemos acabado ya el mercado de traspasos, es cierto que no hemos cambiado demasiadas cosas. Seguimos manteniendo a los Oblak, Grisma, Llorente, Lenormand y compañía, que siguen siendo un poquito veteranos. Pero bueno, ya hemos ido preparando el camino. Ya nos hemos fichado a Junus Musa para quitarnos al Lobromajer, por ejemplo. Nos hemos quedado ya con los canteranos que van a ser realmente importantes durante esta temporada. Y hemos fichado a Buscovic, que se ha marchado cedido al Valencia, para que también vaya cogiendo un poquito de media. Así que vamos a aguantar esta temporada. Si vemos que se nos termina complicando porque bajan mucho de media, en el mercado invierno tocará fichar. Por cierto, hemos llegado a la mitad de temporada y en Liga todavía no hemos perdido. Vamos líderes, segundo el Valencia, al cual le habíamos cedido a Buscovic, que nos lo hemos traído de vuelta porque había jugado esta cantidad de minutos. Oye, vamos líderes y muy bien, sin perder ningún partido. Bueno, pues hemos llegado al final de la temporada, al 28 de mayo. Y vamos a ver cómo hemos quedado en la Liga. Y en Liga no hemos conseguido ganar el título. Nos hemos quedado segundos a dos puntos del Real Madrid, pese a que les ganamos la última jornada. Trece empates esta temporada. Qué absoluta locura, la verdad. Qué absoluta locura la de los empates de esta temporada. Es una barbaridad. La Supercopa y la Copa, que ya sabéis cómo quedamos. En la Supercopa ganamos y en la Copa de España caímos en 16 segundos. Y en la Champions, y en la Champions hemos quedado líderes, pero sufriendo, con nueve puntos empatados con el Mónaco y con el Brujas. En octavos de final pasamos contra el Borussia Dortmund. En cuartos de final eliminamos al PSG 1-4 en el global. En las semifinales ganamos a la Roma un total de 4-1. Y nos enfrentamos en la final contra el Inter, así que vamos a jugarla. Ahí está. Estamos ya en el Olympia Stadium para vivir la final de la Champions League con el Atlético de Madrid. Es la oportunidad que esta gente iba buscando desde hace ya varias temporadas. Puede ser una de las últimas temporadas de los Oblak, Griezmann y compañía. Y querrán despedirse, por supuesto, del Atlético de Madrid con la Liga de Campeones. Vamos a ver si es posible. Qué bien. Qué buena la combinación. Arranca ya a correr Santiago Jiménez. Se mete dentro del área mexicana. No le va a pegar. ¡Gore! ¡Gooool! ¡Gooool! Santiago Jiménez y sus 92 de media. ¡Qué pepinazo del mexicano! Para adentro se adelanta el Atlético de Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos! Miquel Merino, qué presión ahora del 15. Buena pelota para Javi Guerra. Javi Guerra para Santiago Jiménez. Viene Jiménez, le va a pegar. ¡Golazo! ¡Gooool! 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 ¡Santiago Jiménez! Se apagan los focos del estadio. No se ve a ningún jugador en el Olympia Estadion. Para adentro Santiago Jiménez. Para adentro el Atlético de Madrid. El Inter de Milán completamente partido y el contragolpe va para adentro. Va para la jaula. Duplica su ventaja. El conjunto rojo y blanco. ¡Vamos! Ver, miren. Buscando jugar por dentro. ¡Qué balón Javi Guerra! Antoine Griezmann. ¡Le va a pegar! ¡Golazo de Griezmann! ¡Qué golazo de Antoine Griezmann! ¡Dejó con el muelle! ¡Perfecto con el molde! ¡A Trubin! ¡Que adornó el golazo de Antoine Griezmann! ¡Emparado! Y pierna izquierda para adentro. Le cayó la pelota rebotada aquí. Justo de la acción con el Kuti. ¡Vaya golazo de Antoine Griezmann! ¡Un niño! ¡Joga con Ruiz! Ruiz para Kenan Yildiz. Kenan Yildiz. ¡Qué balón filtrado para Santiago Jiménez! Minuto 92. El árbitro dice que ya es suficiente. Y ahí está. Acaba el partido. El Atlético de Madrid es campeón de la Champions por primera vez en su historia. ¡Vamos! Pues ahí está. Se juntan los jugadores del Atlético de Madrid para hacer algo que es histórico para el conjunto rojiblanco como es levantar la orejona. La ofrece al cielo de Alemania en el Olympia Estadion Marquinhos. ¡Ahí está! El Atlético de Madrid es campeón de la Champions League. Antoine Griezmann y Jan Oblak por fin lo pueden decir. Son campeones con el Atlético. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Pues hemos sido campeones con el Atlético de Madrid. Así que pasamos ya a la quinta temporada de este reconstruido del Atlético de Madrid. Ficha al menos tres jugadores con menos de 20 años que tenga un potencial más alto. Vale, esto ya sabemos lo que es. Reduce la plantilla a 26 en dos temporadas. Pues mira, nos piden aquí ya en el inicio de la quinta rejuvenecer la plantilla. No necesitamos mucho porque nos piden a 26 y ya tenemos 26,6. Pero hay que fichar jugadores jóvenes y vender. Así que yo creo que lo que quitamos a Reinildo y fichamos a la pre-Reyen de Araujo o alguno de estos, yo creo que lo cumplimos casi. Vale, pues para esta temporada vamos a vender a Marquinhos que es clave. Está ya bajando de media, así que es cierto que hizo una gran temporada, pero ya tiene 34 años. No nos va a querer ser suplente, así que le vendemos e intentamos fichar a un grandísimo central. Como es en este caso Borja Fernández, central zurdo que viene del FC Barcelona con 20 añitos y es o la pre-Reyen de Araujo o de José María Jiménez. Pero bueno, centrales uruguayos en Atlético de Madrid siempre han rendido bien, así que venga, vamos con ello. Como es el FC Barcelona, vamos a directamente pagar la cláusula de rescisión. Vamos a poner que el Barça no quisiera negociar con nosotros, así que vamos a ver si nos lo llevamos. Pues ahí está, fichamos a Borja Fernández que es la pre-Reyen o bien de Araujo o bien de José María Jiménez. Así que central uruguayo llegado desde el FC Barcelona para reforzar nuestra línea defensiva y con solo 20 añitos, vamos. Por cierto, para el medio del campo vamos a fichar a Joao Neves. Venimos de ganar la Champions, hay que seguir reforzando el equipo. 87 de media con 23 añitos, me apetece probarlo la verdad. Y ya Miquel Merino tiene 32 años, la propia directiva nos ha dicho que tenemos que empezar a rejuvenecer la plantilla, así que venga, vamos a por él. Pues fichajazo tremendo el que acabamos de hacer con Joao Neves, que llega a la disciplina del Atlético de Madrid presentado como toda una estrella. Diego Pablo Simeone, que se acerca a recibirle en las instalaciones del conjunto rojiblanco. Qué fichaje a futuro acabamos de hacer con este tío, eh. Se marcha Rodrigo Riquelme, ya le había comido la tostada a un canterano nuestro, que será el suplente en este caso de Sabiño, y el Valencia nos pagaba 59 millones, así que... Y para el arranque de esta quinta temporada, este es nuestro once. El único cambio que hemos hecho ha sido el de Borja Fernández al perfil izquierdo de la defensa con 87 de media y 20 años. Hemos vendido a Rinildo, hemos vendido a Marquinhos, volvemos y recuperamos a tener ahora a Samo Moroden en el banquillo. Y Joao Neves partirá como titular por delante de Miquel Merino. Ya veremos luego también la máquina, que es lo que termina haciendo. Así que buen equipo, la verdad. Bueno, pues tenemos la Supercopa de Europa contra el Liverpool, a ver si conseguimos ganar el primer título. ¡Y lo hacemos desde los penaltis! ¡Vamos! Supercopa de Europa, más uno. Bueno, pues tenemos aquí la primera ronda de la Copa, tenemos la Supercopa, así que venga, vamos a simular y a ver si somos capaces de volver a ganar un nuevo título. Tenemos la Copa contra Las Palmas y ganamos, menos mal. A ver la Supercopa, volvemos a ganar la final contra el Real Madrid y la perdemos en penaltis. ¡Ah! Hemos caído, tío. Pues hemos llegado al final de la temporada, así que vamos a ver qué hemos hecho en Liga. En Liga hemos vuelto a perder la Liga, no me lo puedo creer. Quedamos segundos con 79 puntos a 4 del FC Barcelona. La verdad que he estado mirando en el calendario la simulación y el último mes ha sido catastrófico. La Supercopa, ya sabéis que la perdimos en penaltis contra el Real Madrid. La Copa, perdimos la final contra el FC Barcelona 3-1, así que de momento llevamos nada a plete. Y en la Champions, quedamos primeros de nuestro grupo, 17 goles a favor y solo 4 en contra. En octavos de final eliminamos al Chelsea por un global de 6-3. En cuartos de final ganamos al Wolfsburgo 5-6 en el global. En las semifinales eliminamos al Liverpool y estamos en una nueva final contra el Bayern. Y llegamos a la final en Lisboa contra el Bayern de Múnich, a por la segunda Champions de manera consecutiva al Atlético de Madrid. La del bote de Ketschup, años y años para conseguir el título. Y una vez ya hemos conseguido el primero, vamos encaminados a por el segundo. Javi Guerra, qué balón para Sabiño. Sabiño que se quiere meter por dentro, qué bien lo hace Sabiño, Sabiño, Sabiño. No, el pase era para Griezmann. Lo aguanta John Neves, Griezmann, gol. El primero. Gol. Antoine Griezmann con la derecha. Segunda final de Champions en la que vuelve a marcar. Vamos, balón del Bayern. Sané. Bien, ahora Borja Fernández juega al medio para Javi Guerra. Ah, Viguerra, pelota para Sabiño. Contragolpe ahora. Cuidado que viene el Atlético de Madrid. Viene Santiago Jiménez. Santiago Jiménez a correr. Vamos allá el mexicano. Viene Santiago Jiménez. Le va a pegar. Para adentro, gol. Gol. Vamos. El segundo del Atlético. Vamos. Sí, señor. Ah, Viguerra que levanta ese cuero para el mexicano. No, cuidado. Viene Griezmann. Griezmann, Griezmann. Cuidado que viene el Bayern. Es Sané. Gol del Bayern. Gol del héroe. Sané recorda diferencias. Cuidado que balón ahora para Jamal Musiala. Viene Harry Kane. Jan Oblak. Qué paradón desde abajo. Tremendo. El guardametas lo ve. Qué parada de Jan Oblak. Qué error ahora en la salida de Robin Lenormand. No llega a taponar. Cuidado que viene Kisley Coman. El balón por dentro para Musiala. Gol. Gol del Bayern de Muniz. Vaya error en salida de Robin Lenormand. Y luego ya todo desencadenó en el gol de Jamal Musiala. Va a tener que seguir picando piedra el Atlético. Venía dominando ya el Bayern. Error ahora y de Robin Lenormand. También de Borja Fernández y Musiala. Que lo empata. Juega la pelota al medio. Cuidado esa pelota. Hay que despejarla. Vermiren. Vermiren apareció salvando al Atlético de Madrid. Se lo agradece toda la defensa. Apareció Vermiren. Es el Bayern. El que achucha de nuevo por la banda izquierda. Cuidado que es buena. Bardagi se la lleva. Cuidado, cuidado, cuidado. 92 cumplido. La juegan atrás. El remate. Jan Oblak la saca. Vuelve a haber un rebote. Sigue en el área. Lorenz le puede pegar desde ahí. Intenta sacarla como puede el Atlético de Madrid. Gol. No me lo puedo creer. Pero qué barbaridad es esta. No pita el árbitro el final del partido. De ninguna manera. Y en el 94 acaba llegando el tanto del Bayern de Múnich. Les ha dejado todo lo que ha querido y más. Dos minutos y medio extra. Han jugado. Han combinado lo que han querido en la frontal. Y al final llega el gol. El que ha marcado Ruter en el 94 y medio. No va a haber opción. No va a haber opción. Y ahí está. Nadaplete. Hemos ganado la Supercopa de Europa. Eso sí. Empezamos ganando la Supercopa de Europa. Pero poco más. Subcampeón de la Supercopa España. Subcampeón de la Copa. Subcampeón de la Champions. Y subcampeón de la Liga. Es lo que hay. Después de cinco temporadas completadas. Este sería el once del Atlético de Madrid. Con Oblak con 91 y media. Llorente, Lenormand, Saliba, Fernández, Sabio. Vermil en Javi, Guerra, Neves. Griezmann y Santiago Jiménez con 94. La verdad que se queda una plantilla espectacular. Y ya yo creo que para el siguiente paso de las temporadas. Yo creo que ya sería la retirada de los Griezmann, Marcos Llorente y Jan Oblak. Yo creo que esos son los siguientes pasos ya para hacer en la plantilla. Porque Oblak tiene ya 36 años. Griezmann que tiene ya 38. Y Marcos Llorente tiene ya 34. Yo creo que más o menos son los siguientes desafíos que tiene la plantilla. Luego también tenemos a Miquel Merino con 90 ya de media. El tío, 33 años. La verdad que súper bien. Y bastantes canteranos. Samu Morodion que aparece por aquí con 85. Rojas con 84. Bueno, estamos bastante bien, la verdad, cubiertos en cuanto a canteranos. Y esto ha sido todo en este episodio del Atlético de Madrid. Cinco temporadas. Si veo que dejáis mucho apoyo y estas cositas, os subo la siguiente cinco temporadas para hacer un total de 10 con el Atlético de Madrid. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!